Hola, ¿cómo están? Día domingo de estudio, pero relax. Mañana seguimos a full. Perdón la cámara, no estoy con mi atril encima, así que estoy como un poquito lejos. Hoy estamos haciendo unos ejercicios como para practicar un poquitito las escenas, la secuencia. Había un ejercicio que lo vi con Miguel Sánchez, que fue mucho tiempo solista de la sinfónica Simón Bolívar A, y ahora está en Argentina, está en San Juan, que él hacía unos ejercicios de velocidad, digamos, para estresar un poquitito la cabeza, ¿ya? Básicamente el ejercicio es un pentacordio, ¿no? De Simón Bolívar A, empezaba él. ¿Ya? Y entonces en vez de terminar en Simón Bolívar A, terminaba en Simón Bolívar A, terminaba en Simón Bolívar A. Y después de Simón Bolívar A, empezaba en 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 Simón Bolívar A. Y después de terminar en Simón Bolívar A, empezaba en Simón Bolívar A, empezaba en Simón Bolívar A. Y ya, es capaz de terminar mejor en la sexta. ¿Ya? Lo podemos hacer igual como, hagámoslo hasta ahí solamente, para no estresarnos tanto. Entonces después lo empezaba a combinar, a partir de igual, la cantidad de aire que ustedes tengan, ¿no? Y era súper interesante, porque él la medida con el tiempo, él empezaba a dar un poquitito de velocidad. Por ejemplo ahí, hay una maña que a veces tenemos, ¿no? De, estamos en el Mi. Y era la primera, entonces nos conviene mucho más, es quedarnos en la sexta. Ya, casi sucesivamente. Bueno, me puse a tontear un poquito con este ejercicio un rato hoy, espero no haberlo aburrido. Pero es un ejercicio que es súper interesante, lo podemos hacer lento y glissando también. Ya, creo que es una variante interesante para ver un poquito de articulación. Y después, obviamente, lo más complicado es hacerlo en espejo. O sea, estresa un poquito la cabeza, ¿eh? Y eso que está súper lento. No sé, pequeña tarea. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!